18 minutos pasaron de las 2 de la tarde, este tipo que está acá con nosotros, que escucha Pasaron Cosas, se formó íntegramente en la educación pública, primaria pública, secundaria en el Nacional Buenos Aires, como una abuela y como yo, después la facultad en el ENERC, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, también estudios superiores en la pública, fue docente en la UBA, él en ENERC, toda la misma trayectoria que hice yo, pero él dirige documentales que están primeros en Netflix en Estados Unidos. Alejandro Hartman, bienvenido, Pasaron Cosas, gracias por venir, con este aplauso te recibí. Gracias, gracias. Bueno, es un honor tenerte acá, loco, los hermanos Menéndez es un furor increíble. Sí, una locura, impensado, una cosa muy rara. ¿No? Sí. ¿Qué onda? ¿Cuándo lo filmaste? A ver, duró muchísimo, empecé como en 2022, algo así, empecé, en realidad empecé con entrevistas primero, entrevistas que fueron telefónicas porque ellos están en la cárcel y no se puede ir a filmarlos, tienen una pena super dura de por vida, entonces no podés entrar con una cámara. Entonces empezamos con llamadas que, empecé con uno de los hermanos, me llamaba por teléfono, viste como están en las películas con el teléfono público y las llamadas que se cortan cada tanto y con la fila de presos atrás. Sí. Y me llamaba y yo grababa. Y así estuvimos durante meses, después empecé a hablar con el otro hermano, como se fue como ampliando la cosa, y después en un momento viajé a mediados de 2022 a filmar entrevistas a otros de los personajes que aparecen, la fiscal y bueno, varios de los... Ellos aparecen solamente a través de esas llamadas. Ellos están solo a través de las llamadas y en muchísimas fotos, muchísimo archivo, pero no hay forma de filmarlos porque, bueno, porque tienen esa condena durísima que incluye, entre otras cosas, entre la cantidad de restricciones que tienen, es que no pueden ser ni filmados ni grabados, o sea, no es que puedo ir con un grabador a sentarme con ellos, solo es por teléfono. Para el que no conozca la historia de los hermanos Medéndez, son acusados, fueron juzgados y sentenciados por parricidios, ¿no? Sí, sí, sí. Como los joclender yanquis, pero con mucha guita en el medio. Con mucha guita en el medio, el padre era un ejecutivo, un cubano exiliado, se había ido solo de Cuba cuando tenía 15 años y se había hecho solo realmente en Estados Unidos hasta llegar a ser el cabeza de RCA Records y productor de Estalone y montones de cosas. Fue el tipo que introdujo a los menudo en Estados Unidos, por ejemplo. Un tipo muy poderoso y parte del juicio, digamos, ellos finalmente aceptaron haber matado a los padres, no estaba en tela de juicio eso, al principio lo negaron, pero después era evidente, ellos confesaron, pero en el juicio hubo un giro que es que ellos empezaron a contar por qué habían matado a los padres. Y bueno, ahí se armó toda otra historia y se llevó a un juicio que, bueno, que lo van a poder ver en el documental, muy particular, un juicio muy especial. ¿Cómo entraste en confianza? ¿Cómo hiciste el entre? Fue rarísimo. Yo creo que ellos habían sido muy maltratados por la prensa en los años 90, cuando esto sucedió en 1989 y fueron finalmente condenados. Tuvieron dos juicios en realidad, porque el primero fue un juicio empatado, parte del asunto era el abuso sexual, que ellos habían sufrido de niños, y eso dividió a la sociedad norteamericana tremendamente. Entonces el juicio quedó empatado y se hizo un segundo juicio donde fueron finalmente condenados. Y fueron muy maltratados por la prensa, había sketchs en Saturday Night Live, todo el mundo los gastaba, porque había algo en los noventas, que es que esta idea de varones siendo abusados sexualmente era vista con sorna, era todo muy complicado en ese sentido. Entonces ellos no dieron entrevistas durante muchísimos años. Después en 2017 uno de los hermanos habló, pero el otro no quiso hablar nunca. Y creo que gustó el hecho de que yo no fuese norteamericano, que no viviese en Estados Unidos, que no tuviese nada que ver con la historia. Y después de 30 años aceptó hablar este hermano. ¡Wow! Con el primero que hablé y después le dijo a su hermano, che, este flaco pregunta cosas distintas que lo que nos preguntaban en esa época. Por ahí tenés que hablar con él. Y ahí se sumó el segundo. Pero entramos en confianza hablando también de fútbol, de Messi, de diferentes cosas. Mirá, abrió puertas. Sí, lo latino también. Si bien la madre de ellos era norteamericana, si bien anglo, y ellos son gente así de Beverly Hills, había algo también en lo latino que les interesaba. Bueno, vos estás especializado, casi te convirtiste en una especie de sumo sacerdote del true crime, ¿no? Ese género... Acá hiciste el de María Marta García Belsunce, que fue... Acá circularon en el chat de Pasaron Cosas, vos que escuchás el programa, si recuerdan, stickers de... Una de las mejores cosas que me pasó fue cuando Carrascosa entró en la cortina de comienzo. ¿De Pasaron Cosas? Ese año, sí. Espectacular, la hace Mauro de ellos. Ahí lo tenés, el talentoso. Fue un furor, porque estamos en pandemia, ¿no? Fue en pandemia y nos ayudó un poquito. Nos ayudó a por un momento hablar de... Porque era muy pintoresco. Carrascosa se come el documental, por supuesto, con ese esparpajo con el que habla, esa franqueza con la que habla. Pero el que finalmente fue condenado, ahora se me fue el nombre. Pachelo. Pachelo también muy siniestro. No nos dio entrevista, pero bueno, aparece en el juicio. Las amigas y demás, ¿no? Y el fiscal no se queda atrás. Y el fiscal, el fiscal Molina Pico. Muy impresionante. ¿Hay un lenguaje ahí que, o no sé si, digo, es un lenguaje más de las series estadounidenses y más que ustedes de algún modo trajeron al lenguaje de una serie acá en Argentina o no? Más o menos. Un poco sí, un poco no. A mí me pasó... A ver, la idea de hacer Carmel surgió, sufrió. Surgió hace varios años, como en 2018, 2019, con un grupo de gente muy talentosa, guionistas, otra directora que es Sofía Mora, y los guionistas que son Lucas Bucci y Tomás Esposato. Éramos cuatro. Que teníamos esa idea ahí. Y alguien dijo, che, tenemos que hacer algo tipo Netflix. Y yo justo había visto Wild Wild Country. Esa serie espectacular. Pero me acuerdo que cuando la veía, decía, esto está buenísimo, qué bueno. Pero también decía, che, esto en realidad se parece a lo que yo vengo haciendo hace años en Encuentro o en DeporTV, que yo venía haciendo muchos documentales. O sea, se parece un poco. Porque digo, son entrevistas, un montón de archivo, y editarlo bien. Yo sé hacer esto. Lo que pasa es que no tenemos la plata. Para que salga así. Para que salga así. Para que se vea bien, para tener el tiempo para editar. Pero yo sé hacer esto. Entonces hay algo del lenguaje documental, diría yo. Claro, claro. Para el que no recuerda, Wild Wild Country es la de la secta. La de Ojo. Que es alucinante. Alucinante. Demencial. Por la fotografía, sobre todo, ¿no? Los lugares donde dan las entrevistas, los tipos. Ahí, por supuesto, todo el archivo que hay de... Que ellos mismos filmaban, los de la secta. Claro. Que es alucinante. Entonces, bueno, tuvimos esa sensación de que nosotros podíamos hacer algo así. Y luego, sí, hay algo también del true crime, pero es algo del policial. Digo, el policial es algo que tenemos muy incorporado desde siempre, desde las novelas hasta el cine negro. Pero en la Argentina ha habido, en la época clásica del cine, hay grandes policiales. Y el otro día vi Rosaura a las 10, que es una peli alucinante, que es un policial, finalmente. ¿Cuánto, en esto que haces, es necesario un poco tener una mirada que sea disruptiva de lo que ya está instalado en determinados temas, como esto que vos decías? En el caso de Los Hermanos, donde todo el tiempo había una misma mirada, donde era un poco juzgatoria de lo que habían hecho, que los trataban mal, y que vos venís a romper eso. A ver, no puedo hablar por el género en particular, sí por lo que yo hago. Yo descubrí algo que para mí es como medio tonto, de alguna manera, pero descubrí que a veces mantenerte un poco en Corea del Centro, ir por el camino del medio, pero a mí me sale muy natural, porque yo es como que desconfío de todo y también le creo un poco a todo. Me pasa eso en la realidad. Entonces, anteposturas a veces tan extremas, y en general cuando hay un caso policial, cuando hay un juicio, hay dos posturas extremas dirimiéndose, y por ahí mantenerte en el medio, quererlos un poco a todos y pensar que por ahí todos tienen un cachito de la verdad, y que por ahí la verdad está entre lo que te dijo Carrascosa, entre lo que te dijo el fiscal, entre lo que diría Pachelo, y por ahí ahí está la verdad de quién mató a María Marta, si es que alguna vez se sabe. O bueno, aparentemente fue Pachelo ahora que está preso. Pero eso creo que, misteriosamente, es un poco disruptivo. Es rarísimo. Sí, claro, obvio. Es más, está perdida la idea de verdad misma, que es lo que busca un periodista o un documentalista. Y más en estos días. Mantenerte un poco en el medio y desconfiar un poco de todos parece disruptivo. Es loco. Pará, eso que dijiste de haber ido a Estados Unidos, haber visto esas superproducciones, y haber dicho, che, yo esto lo hice en Encuentro, es algo que hace poco nos dijo un científico, me parece también, que, nada, hay algo de animarse, algo de mandado, ¿no? También en eso. Porque vos vas y decís, este gasto, ah, los pibes de animadores, hoy vienen directores de una nueva película de animación, se están estrenando una tras de otra película de animación, que trae Tomás, nuestro columnista, y ellos decían eso, decían que no había tanta diferencia en un punto, salvo el presupuesto, ¿no? Es la gran diferencia. Y me pasó yendo allá a filmar. Digo, ahora con este proyecto de los Menéndez tuve la oportunidad de ir a filmar, de ir a hacer entrevistas, de ir a hacer recreaciones, que hicimos algunas, digo, que es como más de ficción, y mi sensación era, bueno, está bien, sí, no hablo tan bien el idioma, pero sí hablamos el mismo idioma. No es que yo no sé, no conozco las cámaras que tienen allá, digo, hablamos el mismo idioma porque sabemos hacer lo que hacemos, porque tenemos una tradición cinematográfica re-antigua, porque nos ganamos varios Óscares, los únicos de Latinoamérica durante muchísimos años, entonces, bueno, hay algo que se transmite, entonces podemos hablar el mismo idioma. Y eso de creérsela, eso de mandado, eso de la grande, ¿se está perdiendo también, para vos, al calor del ajuste y del castigo a la cultura? Eh, no, no estoy seguro de eso, porque la verdad es que hay algo siempre, siempre surge una juventud pujante que tiene ganas de hacer cosas, y por lo menos en mi ámbito, digo, hay pibes y pibas que hacen de todo, y no sé, hay unos videoclips alucinantes que se están haciendo ya hace años de gente joven que sale a filmar, las escuelas de cine hasta ahora eran muy pujantes, digo, yo di clases muchos años en la UBA, y lo que hacían mis alumnes es increíble, entonces, me parece que hay una cosa mandada que sigue estando, por suerte. ¿En Imagen y Sonido? En Imagen y Sonido, en la ENERC, pero también, digo, también en las privadas, que hay muy buenas, como la Universidad del Cine, digo, hay un movimiento muy pujante de cine. Bueno, y vos posteaste en tus redes, justamente, cuando quedó primera los hermanos Menéndez en Netflix de Estados Unidos, no podría haber hecho nada de esto si no hubiera sido por la educación pública. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo vivencias eso? Lo siento tal como lo puse, y me parecía casi una obligación ponerlo, porque yo estoy sorprendido con lo que me pasó, yo tuve una oportunidad alucinante, digo, también, sí, fruto de mandarnos, de que en un momento quisimos hacer Carmel, y logramos hacerlo, y después alguien lo vio en Estados Unidos, y me llamó, pero yo siento que tuve una oportunidad increíble, única, fantástica, que la aproveché lo mejor que pude, me costó un montón porque fue re difícil el proceso de terminarlo, pero que nunca hubiese llegado ahí si no hubiese filmado con el apoyo del Inca películas muy chiquititas, que no es que no las vio nadie, las vio la gente que las tenía que ver, y por suerte las vio bastante gente, pero que fueron muy chiquititas, y con todo lo que yo aprendí a lo largo de los años, si yo no hubiese ido a la ENERC, no hubiese podido ir a la universidad privada, a la universidad del cine, por ejemplo, que es muy cara y que también es muy prestigiosa y muy buena, pude ir a la ENERC, y pude formarme, y pude formarme en muchas películas que hizo el Inca, y estudié en el Nacional, y hay como todo un camino que, que digo, para que yo llegue ahí, tengo que haber tenido profesores de matemática, digo, hay una relación para mí directa entre esas cosas. Lo que dijo Milley, después de que vos posteaste eso, fue que solamente aprovechan la universidad, los ricos y la clase media, no es tu caso, por lo menos. No, a ver, yo soy de clase media, él dice clase media alta, vos dijiste que no podrías haber pagado la FUC. No, no, sin duda que no, sin duda que no, pero digo, yo me considero parte de la clase media, pero fui a la escuela pública, con tantos chicos que tenían mucho menos que yo, lo mismo en la ENERC, y ni hablar como docente en la UBA. Digo, yo fui docente muchísimos años en la UBA, ni imagen ni sonido. Y no eran todos ricos. Pero de ninguna manera, es ridículo eso, y lo mismo, y lo ves con pibes que laburan, que se van de la clase a laburar y que no pueden terminarlo, les cuesta muchísimo hacer los ejercicios porque tienen que laburar, en nuestra materia en particular, hay que hacer muchos ejercicios y filmar un montón, y les cuesta, y tienen que juntar la guita para hacer los ejercicios. De ninguna manera, lo ves, pero claramente eso, y ves el ascenso social, lo ves eso, lo ves dando clases. ¿Por qué crees que dice eso, Mirey? Porque quiere la desaparición del Estado, digo, porque lo dice, perdón, y en la universidad, yo estudié un año de Derecho, y estudié Economía Política, con Alberto Beneslinch Hijo, con lo cual, en 1991, cuando hice ese año, de casualidad, me enteré de que existía todo este delirio, o sea que lo conozco hace muchísimos años, y es lo mismo que él decía, lo mismo que decía Alberto Beneslinch Hijo, que es el padre, en realidad, ellos quieren que desaparezca el Estado, no tiene que haber Estado, entonces no tiene que haber universidad pública, no sé si el asunto es en contra de la universidad, o de la educación en sí, sino es en contra del Estado, de la idea de Estado, como espacio donde, como sociedad, nos encontramos, y construimos juntos, me parece que eso es lo que más les molesta. Cuando te escucho, Alejandro, pienso que, bueno, tu caso, pero también muchísimos casos de referentes del cine, del arte en general, bueno, tienen esta mirada, y la exponen, hace poco hablamos con Nahuel Pérez Vizcayar, que viene a hacer una película extraordinaria, el Jockey de Ortega, y también ha expuesto eso, y yo, digamos, lo que me pregunto es, ¿cómo hacemos para que toda esa referencia penetre hacia la sociedad? Porque, más allá de lo que piense Milley, el problema es si lo piensa una mayoría de la sociedad, digamos, sobre lo que pasa con las universidades. Es que por eso yo sentí esa obligación de poder expresar esto, porque, de alguna manera, a ver, yo estoy triunfando, entre comillas, con algo que es un emprendimiento privado, en Netflix, en Estados Unidos, digo, es en el universo, en el sumum del capitalismo, por decirlo claramente, pero no puedo dejar de ver la relación con eso otro, que tiene que ver con esta formación, y estas herramientas que me dio el propio Estado. Es muy grueso que lo de esta que sale, la verdad. ¿Qué sentís que pasa con las nuevas generaciones, en ese sentido? ¿Qué mirada tienen, de lo que vos podés ver en tu laburo y demás? Me parece que son muy, que hay algo tan rápido, y supongo que el celular, las redes, y la velocidad en la que vivimos, a ver, yo hice, en 2018, hice una peli que se llama El Nacional, donde filmé un año entero, una peli chiquitita, con apoyo del Inca, que le fue muy bien, más chiquitito, no en Netflix, donde filmé durante todo un año, a un grupo de estudiantes, en el Nacional Buenos Aires, en ese colegio tan emblemático, y era el año, de la interrupción voluntaria del embarazo, en el Congreso, el año del feminismo, el año que no salió, el año que no salió, pero que fue muy, muy fuerte, un poco de casualidad, no es que fui a buscar eso, apareció eso, y veía una cosa, y por ahí, tres, cuatro años después, veo otra cosa en la juventud, entonces, me parece que hay algo, que es también propio de la juventud, y propio de los tiempos que vivimos, que son muy rápidos, y muy cambiantes, donde todo puede ser muy cambiante, entonces, no me extrañaría, que algo que parece muy decepcionante, y triste, hoy, en dos años, quizás para las próximas elecciones, esté cambiando. Se viene el zurdaje, decís, no necesariamente, pero tampoco esto es para siempre. Eso, eso espero. Ale, ¿es verdad que hiciste videoclips de Iria Kuriaki? Sí, es verdad. Cuéntame eso. Así empecé, cuando estaba en la escuela, sí, siempre fui un poquito lanzado, y con ganas de hacer cosas, cuando estaba en la ENERC, tuve la oportunidad, también, de esa casualidad, que en un asado, no sé qué, estaba uno de los Kuriaki, ¿pero cuál hiciste? Porque son freseros. Dice a Barajame. Ah, Barajame. Sí, a Barajame, Shower House. Claro, mejor. ¿Shower House también? Sí. Buenísimo. Y bueno, y otros más remiseros. Con Federico Clem, sí. Espectacular, espectacular. Bueno, Ale, sos de la familia ya a esta altura, te agradezco por estar acá con nosotros, te felicito nuevamente por lo de los hermanos Menéndez, tírense de cabeza a los que no lo hayan visto, y bueno, gracias por lo que estás diciendo también. Muchas gracias a ustedes. Alejandro Hartman, director de Menéndez Brothers, Acá en Pasaron Cosas. Alejandro Bercovich, Gabriela Vulcano, Alejandro Wall, Nahuel Prado, Pasaron Cosas. De lunes a viernes, de 13 a 16, Pasaron Cosas. Pasaron Cosas.